A donde tu vas, no te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo A donde tu vas, no te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo A donde tu vas, no te pierdas esto, prepa la cocina y cocina con Callejo Cancún Oye Samuel Cervera 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 Vamos a llevar esto al asador en un ratito, pero vamos a poner el queso fundido aquí. Lo único que le vamos a poner es pimentón picante, es pimentón ahumado picante. Es todo lo que le vamos a poner al queso. Y ahora sí con esto nos vamos a ir al asador. ¿Vale? Excelente, vamos al asador. Oye Samuel, pues ahora sí vamos a platicar en tanto se termina de hacer el queso fundido y esta rachera que nos vamos a comer. Y contigo queremos platicar este asunto que está obviamente en el top de la agenda nacional, que es esta solicitud o exigencia o petición de una disculpa pública que le hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a la corona y al gobierno español. El tema tiene muchas, muchas aristas, pero ¿cómo lo ves así en lo general? Y luego vamos aproximando un poco al detalle fino. Bueno, en lo general hay, efectivamente tiene muchas aristas y hay varias cosas que podemos notar. Sí. El primer elemento importante es que en estos meses que lleva de gobierno, si algo ha cuidado Andrés Manuel o se ha enfocado, es hacer lo que un politólogo llamaba las reparaciones simbólicas. Ya. O sea, constantemente ha estado haciendo actos, obviamente políticos, que van enfocados a dar la impresión, la perspectiva de que es un gobierno mucho más cercano a la gente. Sí. Y que justamente si algo quiere hacer es un trabajo completamente distinto al anterior. Bueno, abrir los pinos, por ejemplo. Claro, claro. Un trabajo simbólico para toda la gente de la Ciudad de México y para los miles de turistas mexicanos es ese acto, ¿no? Sin duda, el cárcel al aeropuerto, quitarle la pensión a los expresidentes. Son reparaciones, son de alguna manera consideradas reparaciones de una sociedad muy lastimada. Hay un texto muy bueno de Juan Ramón de la Fuente, el director de la UNAM, que analiza justamente a México como una sociedad dolida. Y es el título del libro. Y yo considero que si no lo leyó, por lo menos su esposa o sus asesores muy directos tuvieron acceso a este texto. De hecho, Juan Ramón de la Fuente declara que él es asesor de Andrés Manuel. Y una sociedad tan lastimada y tan dañada en tantos aspectos. O sea, la impunidad es sumamente hiriente y sobre todo a lo largo y mucho tiempo. Algo que lastima mucho a un pueblo es que llevemos entre 30 y 40 años de crecimiento económico del 1%. Eso es cero. Es prácticamente de dos a tres generaciones. Sí, es muy serio. Son dos o tres generaciones de mexicanos que no han progresado. Cuando un papá ve que sus hijos no progresan, esos a su vez tienen hijos y ven que no progresan. Y se sigue mencionando en la familia. Eso genera momentos sociales muy drásticos. Todos estos movimientos que hubo en el Medio Oriente. Una de las causas de la Revolución Mexicana fue justamente varios sectores sociales que generación tras generación veían que no había crecimiento. La falta de movilidad. Sí, así es. La falta de movilidad social es terrible. Bueno, eso ha sucedido en los últimos 30 años en México. Esto más todos los demás elementos. Una élite totalmente distante a la sociedad. Cínicamente rica, que lo expresa. Una impunidad descarada. Y le añades que el Estado no hace su trabajo básico, que es cuidar el orden. Bueno, eso genera una sociedad muy enojada. Y el primer elemento que Andrés Manuel empieza a hacer y que tiene que ver con algo más que lo caracteriza, que platicamos hace poco, que es el manejo de la agenda, el manejo de la comunicación política, la agenda setting, si algo hace es entender eso muy bien, o sea, entender lo lastimado que está la sociedad. Prácticamente te puedes reunir con tres sociólogos y todos te van a decir lo mismo. Además, tienes un buen control de la agenda. Lo primero que hace son reparaciones simbólicas. Ok. Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? Sí. Por una parte. Por otra parte, ya en términos más profundos, si algo toca, es lo que todavía sigue, a pesar de tantos siglos, sigue presente en el subconsciente colectivo y que hemos estado alimentando durante los últimos 200 años, que son las heridas de la conquista, que también son heridas en el imaginario colectivo. O sea, literalmente ninguno de nosotros perdimos tierras en Chichen Itzao y pasó hace demasiado tiempo, ¿no? La distancia es muy grande, pero... Bueno, y no solo eso, nosotros no somos incluso producto de... Es decir, no somos, tú y yo y muchos de los que... La gran mayoría de los mexicanos. La gran mayoría de los mexicanos no pertenecemos de manera pura a los pueblos originarios. Así es. ¿No? Así es. De alguna manera también tenemos en la sangre, para decir de una manera común y que todo el mundo lo entiende, pues aquella sangre española de los que vinieron y se mezclaron con los indígenas. Sí, que además es un proceso mucho más complejo. El mestizaje es mucho más complejo. Sí. El mestizaje más tradicional y que sucedió en la mayor parte del país era de los españoles pobres. Claro. Que venían a hacer fortuna, que buscaban hacer fortuna, así como los migrantes mexicanos, y que terminaban casándose con mujeres indígenas, que ambos no tenían mucho problema. A la mujer indígena le daban un pequeño... Sus hijos nacían en un entorno social un poco mejor y él se enamoraba. Claro. Y bueno, normalmente ese es el fruto tradicional, el mestizaje más allá del gran discurso. Ahora, López Obrador tiene un diagnóstico correcto. Por eso ganó las elecciones y las ganó de manera tan avasallante, porque él dijo, el pueblo mexicano necesita, quiere, aspira a esto y yo se lo voy a ofrecer. Es decir, todo el catálogo de promesas de López Obrador se lo compramos los mexicanos, se lo compró la mayoría de los mexicanos. Y ahora yo te quiero preguntar si en medio de este diagnóstico, esta decisión que toma de pedir una disculpa pública de la corona y del gobierno español, ¿está en ese diagnóstico? Es decir, si los mexicanos, en su mayoría, estaban esperándolo, sienten que era necesario. Bueno, no estaban las pláticas de todos los días en la hora de la comida de los mexicanos promedio, pero si hay una herida fuerte que es la dignidad, todavía tenemos nuestros padres y abuelos que fueron educados dentro del nacionalismo mexicano. Y es un nacionalismo que el neoliberalismo hace un lado y lastima mucho. Lo mantiene todavía vivo, no termina por eliminarlo, digamos, pero a la vez no genera otra corriente ideológica nueva. Entonces, sí es una herida en las clases medias, en los mestizos, que está vigente. Por supuesto, donde tenemos una deuda histórica gigante, si es con los pueblos originarios, pero es una deuda que también la tenemos los mestizos. Nosotros, primero, ¿no? Bueno, en términos históricos, el daño hecho por criollos y mestizos a los pueblos originarios es casi igual que quisieron los españoles. En algunos casos fue peor. Claro. O sea, la guerra de reforma y las leyes de reforma terminan por quitarle las tierras y lo poco que les quedaba de seguridad económica, digamos, a los pueblos indígenas y facilita el enriquecimiento del porfiriato y la esclavitud, ahora sí, mucho más fuerte. Muy recientemente la guerra de castas en la península de Yucatán. Sí, por supuesto, la guerra de castas y la esclavitud impresionante en Yucatán. El daño que hacen todos los pueblos latinoamericanos después de su independencia a sus pueblos originarios, porque no solo es un fenómeno de México, pasa en toda América Latina, es enorme. En muchos casos fue mayor. Las leyes de indias conservaban algunos elementos para que los pueblos indígenas se mantuvieran con cierto nivel económico, sí para tener mano de obra barata, pero los mantuvo, a diferencia de ingleses o franceses que hacían genocidios. Pero por otra parte, el daño que hicieron los pueblos, una vez que las naciones fueron independientes, son mucho mayores. Si hay una ideología que predomina en el siglo XIX, es el darwinismo social. Y dentro del darwinismo social, ser indígena equivalía a ser inferior. Por lo tanto, toda acción que hacían los estados, los estados-nación, para eliminarles lo indígena, era hasta cierto punto aceptado ideológicamente. Y fue muy brutal. Sí, creamos civilización. Inclusive fue más brutal que la ideología predominante. La ideología de los conquistadores sí es catolicismo, pero es un catolicismo que viene muy marcado por ideas renacentistas. Entonces, sí vienen con la idea de, por supuesto, explotar, por supuesto, hacer una economía extractiva, por supuesto, imponerse a ellos. Pero el darwinismo social terminó por ser mucho más agresivo. Claro. Oye, analistas críticos, sin decir el nombre, obviamente, para evitar ahí, en fin, han detectado que en esta agenda de López Obrador lo que se ha dedicado a hacer en el primer año es acumular más poder. Es decir, minar algunos poderes fácticos, incluso la Corte, la Suprema Corte, dominar la Cámara, ir sobre los sindicatos, sobre las organizaciones civiles, en fin, lo que ya sabemos que ha hecho con cada uno, en donde él es el único que tiene el poder y la autoridad moral y ha ido socavando, digamos, esos pequeños resquicios para acumular poder. ¿Cabría en este sentido, esta medida, esta iniciativa, en esta estrategia de acumular más poder? Bueno, no me he puesto a ver si esto... Sí, de alguna manera sí. En términos de percepción, o sea, el poder se construye de muchas maneras. Sí. Y una de esas maneras es justamente a través del imaginario colectivo, de la representación del poder. Sí. Si te conviertes en defensor de los oprimidos o de causas injustas y enormes, como es... Como esta. Como la conquista. Porque esto es, además, a nivel Latinoamérica, ¿eh? No es nada más de México. Porque, perdón, y te hago un paréntesis, el tiempo al que se refiere el presidente López Obrador, España no era España, era un conjunto de reinos, un conjunto de reinos. Este era el reino de Castilla, el que vino para acá, pero había muchos otros reinos, de manera que España no existía y México no existía. Era también una serie de pueblos, comunidades, y reinados y casi casgos. Y el encontronazo se dio a nivel Latinoamérica. Estaría también López Obrador encabezando una andanada, una gran batalla a nivel de Latinoamérica. Que otros líderes latinoamericanos ya han marcado en distintos momentos. Así es. Sí, eso es cierto. Lo que tú dices de acumular poder es muy importante. López Obrador constantemente cita autores y cita textos y cita la historia, y yo estoy convencido de su profundo conocimiento de la historia reciente de México, y sobre todo de la historia política. Si uno analiza el cardenismo, un periodo que yo investigué, tengo dos textos al respecto, si uno analiza el cardenismo, lo que ves es una operación muy semejante a la que López Obrador ha estado realizando. Lo primero que hizo, bien, lo dices muy claramente, tiene un diagnóstico excelente de la situación. Algo que hace el neoliberalismo es que le quita mucho poder al Estado en muchas cosas, y lo deja, y solamente el Estado lo que protege es los mercados en la sociedad privada. Pero deja suelto todo lo demás. Entonces, el primer diagnóstico que hace Obrador es que se necesita volver a acumular poder. Las características del sistema político mexicano, que no ha sido democrático, en realidad no ha sido democrático nunca. Es un sistema político semi-autoritario, en donde acumular poder es un elemento fundamental. Y lo fue, sobre todo, después de la Revolución Mexicana, y el personaje que mejor acumula el poder en la figura del presidente es justamente Lázaro Cárdenas. Entonces, si bien existe el jefe máximo, el jefe máximo todavía tenía que lidiar con los caciques regionales. Entonces, la construcción, la transformación del partido, el PNR a PRM, lo que hace Cárdenas durante todo su sexenio, y sobre todo los primeros dos años, es justamente acumular poder. Lo primero es ir con los militares y negocia con ellos, y se los quita el jefe máximo. Posteriormente, se jala a sindicatos, y empieza a jalar distintas organizaciones, sindicatos de trabajadores, campesinos, y una vez que acumula poder, entonces empieza a construir a lo largo de los tres, cuatro años que le quedan. Los primeros dos años son fuerzas, el segundo año es cuando se deshace de calles. Pero eso solo lo pudo hacer una vez que acumuló mucho poder en su figura, precisamente recorre el país, y genera esta relación directa con el presidente. Mientras que Plutarpe Leyes Calles ya estaba aislado, o sea, él se había convertido en un jefe aislado, Cárdenas hace lo contrario, se vincula con nosotros. De ahí nace todo el sistema político mexicano. Obrador lo tiene, obviamente lo tiene muy claro. Lo primero que tiene que hacer es volver a fortalecer la muy debilitada figura presidencial, y después de eso, lo lógico, lo que siguió la historia fue distribuir el poder de una manera desigual, de acuerdo a los intereses de la figura presidencial. Y mantener el control. Y mantener el control. Lo que seguiría ya en el siglo XXI, porque no estamos hablando de la mitad del siglo XX, sino del XXI, sería, por supuesto, democratizar. O sea, acumuló ese poder porque sí hace falta, porque el neoliberalismo lo debilitó, pero después de eso lo tengo que sustentar en la democracia, en la sociedad civil y en todos los distintos sectores, de una manera muy compleja. El problema con la democracia es que la democracia requiere sociedades muy preparadas. Para que la democracia funcione, en cualquier parte del mundo se necesita mucha educación. Sí. Y educación para la democracia, que normalmente surge en escuelas primarias y secundarias, sobre todo públicas, pero debe estar en todos los sectores sociales. Ese proceso no se está llevando a cabo en México. Claro. No se está pensando. No se tiene en la mente. Por lo tanto, lo que probablemente suceda es que regresemos a algo que el mexicano se acomoda mucho, que es la figura autoritaria. Sí. O semi-autoritaria. Pero no es democracia. Y tendría muchos problemas en el siglo XXI para adaptarse. Además, hay muchos sectores sociales que ya no están acostumbrados a este... Sí. A el viejo sistema político mexicano, aunque el nombre del partido, etcétera, cambie. Tampoco es la época para los grandes partidos hegemónicos. Eso ya realmente ya cambió. Habría que ver qué sucede. Sí, el futuro es incierto. El camino va por ahí. Ok. Y hay una negativa rotunda del gobierno y de la corona española, y también del Vaticano, que no lo habíamos mencionado. Bueno, ¿qué efectos puede tener? Porque ya también con redes sociales se nota mucho también un... Es decir, plantear de una manera no logra el objetivo que se plantea al exterior, por lo menos, aunque al interior del país, pues hay obviamente un arropamiento todavía de este sector amplio que simpatiza con López Obrador y que le avala y le apoya en esto, ¿no? Sí. Bueno, por una parte, el Vaticano... Tres papas han perdido disculpas en tres momentos diferentes en los últimos 20 años. Así es. O sea, ya lo hicieron en Perú, lo hizo Ratzinger, lo hizo este papa, lo hizo Juan Pablo II. Entonces, por una parte, es lógico que en una institución religiosa que su principal bandera sea la verdad prójimo... Pero nunca lo hicieron a pedido de alguien, lo hicieron de motu propio. Claro. Este es diferente. Pero desde su perspectiva, ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Se lo hicieron a todos los pueblos originarios. Claro. No solamente a los mexicanos, exclusivamente a los descendientes de los cínicas. Sí, a los pueblos originarios, claro. A todos, a todos, efectivamente. Entonces, digamos que ellos ya dicen, ya cumplimos. O sea, qué bueno que no lo solicitas, pero digamos, ya hemos hecho esa factura. Ya pagamos esa factura. Entonces, tuvieron esa salida sin problema. Por un lado, es también lógico que pida perdón una organización religiosa, que su bandera es el amor al prójimo. Por otro lado, un Estado, 500 años después, que diga, bueno, sí, quizás quienes ocuparon puestos parecidos a los nuestros hace 500 años cometieron barbaridades, pero no nos correspondería del todo, ¿no? Quizás a los descendientes de Hernán Cortés o a los descendientes de los reyes. Probablemente el rey a nombre de su familia, ¿no? No sé. Lo que es un hecho, y también se nos pasa, es que España, en este momento, está a punto de tener un proceso electoral. Claro. Porque hay una lucha muy fuerte entre izquierda y derecha. Así es. Entonces, también los pone en una situación complicada. ¿Cómo no? Es algo que hacerlo... La oposición, es decir, la izquierda en España, Podemos, vio con muy buenos ojos la petición y dijo, sí, le metemos, hay una empatía, ¿no? Sí, por supuesto. Esto fortalece a la izquierda. Y la lucha es muy intensa. Sí. La España lleva 10 años con una lucha muy fuerte entre izquierda y derecha, ¿no? Sí. Que no hay aquí. Una izquierda inclusive muy combativa y muy intelectual y muy preparada. ¿Cómo no? Muy preparada. Pues bueno, no es el escenario. Entonces, es un acto político que genera polémica al interior, genera polémica al exterior. Y algo valioso en esto es que posiciona en la discusión a México hacia afuera, que lleva mucho tiempo desaparecido, ¿no? Así es. Fueron neoliberales. Sí, se diluyó su liderazgo. Llegó a tener incluso Venezuela por encima de México en algún momento. Sí, sí, sí. Por una parte. Y por otra, López Obrador consigue, una vez más, estar en la agenda pública. Todos los días. Cuando se está discutiendo es algo mucho más trascendental, la reforma educativa. Claro. Tienes razón. Mientras que hay cientos, miles de chistes, memes y bromas al respecto de las disculpas, etcétera, lo que debería estar en la agenda pública es la reforma educativa, porque una reforma educativa sí transforma un país, sí genera una cuarta, quinta, sexta transformación. Claro. Mientras que hacerlo solamente en el plano simbólico, pues es simbólico y dura, tiene un periodo muy corto de duración, dos, tres años. En cambio, una real, profunda reforma educativa. Claro, que no ha podido ni sentarse con los líderes. Así es, así es. Lo que haría sería llevar a México al siglo XXI, al cual todavía no terminamos de llegar. Así es. Oye, perdón. Es el camino real. Una conclusión, así nada más de lo que hemos abordado, porque, y hay que decirlo, próximamente, ojalá que muy pronto, esperamos, vamos a tener un programa y pues vamos a analizar este y otros temas, ya de manera más constante y con más amplitud, pero ahorita para ir cerrando, digamos. Bueno, sigo admirando mucho el manejo de agenda de López Obrador. No en vano su mujer es comunicóloga y experta en literatura y profesora y doctora. Historia. Sí, también. No es casualidad. Y tiene un equipo de gente vinculada a la comunicación muy buenos. Reconozco eso. Sin duda tenemos muchísimos sectores sociales grandes deudas con los pueblos indígenas y los pueblos originarios, no solo de México, sino de América Latina. A mí me encantaría que esta idea, que se me hizo audaz y tiene cierto mérito en términos políticos, en términos del imaginario colectivo, me gustaría que fuera acompañada de un interesantísimo proyecto de desarrollo con los indígenas. Contentado con estos pueblos, preguntándoles cómo trabajar en conjunto y hacia dónde ir a futuro. Me encantaría que los siguientes temas de López Obrador, por lo menos el siguiente año, fuera un proyecto de nación muy bien consolidado, trabajando con la academia. A mí lo que me preocupa mucho y ha sido el gran problema de todos los gobiernos de izquierda latinoamericanos recientes, de los últimos 20 años, ha sido que han tenido muy buenas intenciones, pero su falta de vinculación con la ciencia y con quienes piensan, han hecho que al final terminen diluidos, teniendo graves problemas. Muy bien, pues gracias, vamos a ver cómo nos quedó la preparación y ojalá que volvamos a platicar, que ya dijimos que vamos a hacer pronto. Gracias. Vale, muy bien. Nos vamos a probar. Perfecto. Vale. Bien, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias por venir, Samuel. Muchas gracias. No, al contrario. Amigos, nos vemos la semana que viene. Si les gustó, por favor, denle like, compártanlo y muchas gracias por venir. Corto. Ya.